Voy hasta la colonia Roma, donde continúan las labores de un edificio, las de rescate por supuesto, un edificio derrumbado en Álvaro Obregón. Raúl Flores, me vuelvo a enlazar contigo, adelante. ¿Qué tal Yuri? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Imagen Televisión para comentarte que en la parte trasera vamos a pedir a nuestro compañero Ulises Moreno que nos regale esta imagen. Que ya por lo menos 20 elementos del ejército de Israel ya trabajan coordinadamente con los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y también Marina Armada de México. Hay que destacar Yuri algo muy importante, estos 20 integrantes del ejército de Israel, ingenieros, médicos, también especialistas en estructuras colapsadas y búsqueda de rescate y de logística, pues ya trabajan en la localización de por lo menos más de 10 personas que se encuentran bajo esta estructura colapsada. Que era un edificio de seis pisos, la cual albergaba distintas oficinas. De acuerdo a los reportes que se nos han dado a conocer, el martes 19 alrededor de las 4 o 5 de la tarde lograron rescatarse 29 personas y al día siguiente, el día de ayer miércoles, 5 personas más. Por lo tanto, se espera que en el transcurso de esta tarde noche empiecen también a rescatar más personas. Que nos dicen la Secretaría de la Defensa Nacional que se encuentran en un cuarto piso, que posiblemente ahí estén estas personas, pero solamente será en el resto del día cuando se dé a conocer este tipo de detalles con este trabajo coordinado entre el ejército de Israel, con la Secretaría de la Defensa Nacional y también la Secretaría de Marina Armada de México. También te puedo comentar que ya un avión del ejército de Colombia viene de la Ciudad de México, igual con especialistas en estructuras colapsadas, médicos e ingenieros para asomarse a esas labores de búsqueda y rescate de personas. Pues ahí está mi querido Raúl Flores, y como te lo decía desde hace rato en nuestra cobertura especial, aquí solamente vamos a transmitir información completamente confirmada. Ha habido muchísima confusión, ha habido muchísimas versiones, por supuesto las redes sociales, seguramente algunas personas lo habrán hecho con dolo, otras de puro buen corazón y con el ánimo de encontrar a personas con vida, pero lo cierto es que no podemos transmitir información que no esté absolutamente confirmada, Raúl. Así es, Yuri, hay que destacar algo muy importante y también lo mencionábamos hace rato, ni siquiera la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México se pone de acuerdo en las cifras con la Secretaría de la Defensa Nacional. Ayer dan una información, horas después la Secretaría de la Defensa Nacional, la que está haciendo y está a cargo de esta búsqueda de rescate de las personas, da otra información, por lo tanto se están entreponiendo este tipo de versiones entre funcionarios del mismo gobierno capitalino y del gobierno federal. Muchas gracias Raúl Flores, estamos al pendiente y por supuesto seguimos en la cobertura de estas labores de rescate, gracias. Buena tarde. En Xochimilco está... Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.